La primera lectura de hoy, tomada del capítulo séptimo del profeta Miqueas, trae un tema absolutamente precioso. La grandeza del poder de Dios cuando perdona. Esta misma grandeza, esta magnanimidad, hermana de una misericordia inagotable, es la que queda patente en el capítulo quince de San Lucas, de donde está tomado el pasaje que hemos oído sobre el hijo pródigo. Pero en esta ocasión quisiera destacar el texto de Miqueas, el poder de Dios cuando perdona. Fíjate que no es algo tan evidente, no es algo tan sencillo. Un hombre que parece que tenía bastante inteligencia, llamado Federico, Federico Nietzsche, se burlaba miserablemente de la obra de Dios. Utilizó una buena parte de sus fuerzas, que no eran pocas, para atacar el cristianismo. Nietzsche es un desastre de filósofo que hizo muchísimo daño y sigue haciendo mucho daño a la humanidad. Dios sabrá cómo tener también compasión de él, porque no le vamos a desear el mal. Estoy citando a Nietzsche porque una de las cosas que decía este filósofo es que la gente cuando no puede vengarse, se inventa una cosa que se llama perdón. Es decir que para este pobre filósofo, para esta tristeza de filósofo, el perdón no existe. El perdón sería una especie de compensación mental. Una especie de salvar la cara. Cuando uno no tiene suficientes puños, cuando no tiene suficiente fuerza para desquitarse y para hacer justicia por la propia mano, entonces uno dice, bueno, entonces lo perdono. Por supuesto que esa manera de razonar de Nietzsche es incoherente y es circular. Él no cree en el perdón y la razón por la que no cree en el perdón es porque él cree que el perdón siempre es falso y cree que el perdón es falso porque no cree en el perdón. O sea que no está demostrando nada. Él no demuestra nada. No demuestra nada porque no cree que sea posible perdonar. Y por eso subrayo el texto de Miqueas. No hay nada más grande que el perdón de tantas cosas admirables que pueden decirse de nuestro Dios. Miqueas toma como central, como primera y fundamental que Dios perdona. ¿Por qué es tan grande el perdón? Porque el perdón no se limita a hacer de cuenta que no pasó lo que sí pasó. Ese no es el perdón. El perdón no es echar de para atrás la película. Eso es imposible. El tiempo en la concepción bíblica siempre es una flecha que lleva a una dirección. El tiempo no echa de para atrás. La historia no se detiene. Perdonar no es echar de para atrás la historia. Perdonar es abrir comienzo a una nueva historia. Perdonar es tan parecido a crear. Perdonar es como hacer de nuevo. Hacer nuevas las cosas. Eso es perdonar. Y perdonar por consiguiente es un acto de soberanía. Cuando una pareja, por ejemplo, ha tenido graves dificultades y se han ofendido. Pero luego, mirando hacia Dios y recibiendo de Él el amor, se perdonan. No es simplemente como si nada hubiera pasado. Es mejor. Es mejor que lo que había. Y de hecho, muchas parejas experimentan eso. Que cuando superan una crisis, la relación es todavía mejor de lo que existía. Es mejor de lo que había. Pobre Nietzsche. Parece que murió sin saber esto. Que perdonar es sublime porque abre espacio a algo que no existía. Que Dios nos conceda experimentar perdón para experimentar que somos criaturas nuevas y que nos conceda también perdonar de corazón. Amén.